Hola, me llamo Cintia. Y yo soy Gustavo y somos Nomadarte. Llevamos más de 7 años viajando desde Alaska hasta la Patagonia en auto. Por eso queremos darles nuestros 10 mejores consejos para hacer un viaje en carretera. Número 1. Planea bien la ruta. Normalmente todos los países tienen diferentes caminos para llegar a cada destino. En este caso va a depender de cuánto tiempo tengas para hacer estas vacaciones. La mejor ventaja de un road trip es que tú eres el dueño de tu tiempo y tú podrás tomar la decisión de qué camino tomar. Esto también te ayudará a optimizar tus rutas y tu tiempo. Revisa cada detalle de tu ruta, gastos, lugares de descanso en caso de que tu camino sea muy largo. Número 2. Gasolina. Te recomendamos que primero hagas un presupuesto de cuánto te vas a gastar más o menos en todo tu recorrido para que lo tengas en mente y puedas administrar bien tanto tu tiempo como dinero. Además, uno de los mejores consejos es que siempre que llegues a tu destino, camines. Esa es la mejor manera de poder conocer un lugar. Ahorras y eres ecológico. Tres. Siempre haz un chequeo a tu auto. Nunca debes de salir de viaje sin haber revisado los detalles principales. En este caso, las llantas, que tengas agua, que tengas aceite, etc. Normalmente ya los autos nuevos traen miles de sensores que te van avisando cada detalle. Pero si en tu caso es un auto viejo, como nosotros, entonces hazlo manualmente. Cada parada que hagas, ya sea para cargar gasolina, para ir al baño o simplemente estirar tus piernas, es una buena oportunidad para que revises tu auto. También te recomendamos que si tienes un viaje largo, previo al viaje le hagas cambio de aceite o todos los mantenimientos pertinentes para que no te falle o pase algo, un percance en la ruta. Número 4. Descansa muy bien. A lo mejor este punto es un poco obvio, pero es necesario que estés con toda la pila y al 100 y más cuando son trayectos muy largos. Porque hay muchas carreteras que posiblemente suelen ser muy agotadoras porque son muy rectas o porque tienen un grado de dificultad. Entonces, siempre estar despierto y atento va a ser tu mejor seguro de vida que vas a tener al volante. Número 5. Evita manejar de noche. Nosotros somos enemigos de salir de viaje cuando ya está oscuro. Además de que se vuelve todo un poco más inseguro, los traileros es el momento en el que salen también a carretera. Tú también pierdes un poco como de reacción para poder evitar accidentes o tal vez se te puede escapar la salida que tenías que tomar. Entonces, no importa que tus planes se muevan un poquito, no importa que tal vez pierdas una noche de hospedaje. Lo más preferible es llegar seguro a tu destino e intentar hacerlo siempre de día. Número 6. Elige muy bien a tu copiloto. Yo la verdad tengo al mejor copiloto que hay. Desde 7 años que íbamos viajando, yo creo que se ha dormido 3 veces en la ruta. Entonces, es indispensable que siempre esté alerta un buen copiloto. Además, somos los responsables de poner buena música, de hacer plática o tal vez un podcast. Y también ellos te pueden ayudar a guiarte con el GPS, a preguntar o cositas así. Entonces, somos los ojos que ven pequeños detalles que a lo mejor el conductor no está al 100 por estar cuidando el camino. O ayudarte a no quedarte dormido también. Número 7. Disfruta el camino y no la meta. Nosotros estamos 100% convencidos de que muchas veces lo que vas encontrando en el camino, los pueblitos en los que te vas deteniendo, la gente que vas conociendo, a veces suele ser mucho más divertido y recuerdas mucho más que el propio destino de viaje. Entonces, ve con la mente súper abierto, relajado y dispuesto a conocer todo lo que se vaya cruzando en tu camino. Inclusive encuentras parajes mucho más hermosos que el mismo destino. No te sientas ansioso al hacer un viaje en carretera porque creo que este es lo principal. Estar disfrutando todo el camino y no la meta porque cuando llegaste ya se acabó el viaje. Entonces, disfruta todo el camino y si te quieres parar a ver algo y si te quieres meter o desviar para hacer otra cosa, también es válido. Entonces, juega con eso para que disfrutes y para que conozcas más ese lugar. Recuerda que en un road trip tú eres dueño de tu tiempo y tú puedes hacer los cambios que quieras en tus planes. Número 8. Ten un itinerario flexible. Entendemos que el itinerario nos va a dar un poco de orden y un poco de estructura a la hora de viajar, pero es muy importante que si las cosas no salieron como lo planeaste, si el lugar está cerrado, si está lloviendo y hay cosas imprevistos que tú no puedes controlar, sea un poco más flexible a la hora de escoger o ver qué otras opciones tienes para disfrutar el destino. El destino es uno, pero las actividades pueden ser muchísimas. Entonces, siempre sé flexible y disfruta tu viaje, que es lo importante, porque posiblemente al no ser flexible puedes tener un mal viaje porque no se dio como tú querías. Eso sí, toma en cuenta que hay muchísimas actividades que se tienen que hacer con reservación y si estas actividades son muy famosas, lo más probable es que cuando llegues ya esté todo lleno. Entonces, si tienes algún punto que quieres sí o sí hacer, intenta reservarlo desde antes y estando allá puedes hacer los cambios que tú quieras. Además, muchas veces los locales son los que tienen los mejores restaurantes para comer, los mejores lugares para visitar, así que la flexibilidad de poder hacer en tu ruta es indispensable. Número 9. La comida. La comida es súper importante para cualquier viaje, desde que inicia. Cuando vayas a salir a la ruta, llévate snacks, lleva agua, lleva sanduichitos, todo porque no sabemos cómo va a ser el camino, si va a haber suficientes tienditas, gasolineras o vas a poder hacer alguna parada para comprar algo. Entonces, más vale siempre llevar tu reserva. Además, llegando a tu destino, tienes que tener también muchísimo cuidado del que comer porque si no eliges bien el lugar, puedes llevarte una mala experiencia y estar enfermo del estómago y eso lo arruina completamente. Número 10. Usa la tecnología a tu favor. Hoy en día existen muchas aplicaciones que pueden facilitarnos nuestras vacaciones, nuestra ruta y nuestro descubrimiento inclusive de este destino. Algunas de las principales y de las que nosotros nos recomendamos es, por ejemplo, Maps.me, que es una aplicación desde la cual tú puedes descargar los mapas y sin necesidad de internet, puedes llegar hacia cualquier punto, que eso es fundamental porque muchas veces si no tenemos internet o tenemos algún problema en nuestro teléfono, va a ser muy complicado poder llegar a todos los destinos. Y hay lugares donde no hay señal también, entonces es súper indispensable descargar el mapa, te puedes ubicar y no necesariamente tienes que tener internet más que tu celular y listo. Otra de las aplicaciones que también te recomendamos es TripAdvisor o Yelp, ya que estas cuentan con las mejores recomendaciones para restaurantes y hoteles y que así no te lleves ninguna sorpresa. Y si tu viaje es un poco más de camping, de caminatas, hay una aplicación que se llama Eye Overlander, que es un mapa de dónde puedes acampar gratis, de dónde puedes cargar agua, dónde hay baños regaderas gratis o de bajo costo. Entonces, súper, también la descargas, descargas el mapa para después verlo más tarde y así puedes encontrar el lugar más cerca que te convenga, depende de lo que necesites. Y lo más importante, aprovecha la tecnología para siempre mantenerte en contacto con toda tu familia. Nunca está de más que ellos sepan tu ubicación, si hiciste cambio de planes, a cualquier lugar que vayas a ir. Más vale prevenir. Esperamos que estos 10 consejos te sirvan mucho en tu próximo viaje en esta nueva normalidad. Y a viajar.